Nuevo video de mi canal personal No tengo ni idea por qué mierda estoy haciendo este video hoy Porque soy lleno de barros No sé si a todo les pasa, pero a mí me aparecen barros un día Y al otro día ya no tengo ni mierda Y no, y ajá, pero da igual Ah sí, estoy en mi casa, más específicamente en la cocina Ay Brian, no, pero es que en su casa hacía mucha bulla Que mantenía mucha gente, que yo no sé qué Es que encontré la mejor hora para hacer videos Antes yo creía que la mejor hora era la noche Antes yo creía que la mejor hora Antes yo creía que la mejor hora era la noche Donde casi todos salían y dejaban la casa sola Y yo podía grabar Pero, ay pa, ese ojo estaba pero reperdido Pero me di cuenta que no Que la mejor hora es en la mañana Porque yo vivo con mis hermanos y mi mamá Ay, bueno, eso que tiene en la cámara Y mis dos hermanos trasnochan mucho Fue jugando, oyendo videos y todo eso Literalmente se acuestan por allá a las 5 de la mañana 6 de la mañana Hasta ahora que son las 11 y 52 O sea, imagínense, siempre está tarde En ese momento están pero dormidos Pero mal No pueden con su vida Y pueden ver a mi hermano Si no, más culo un pa Y mi mamá siempre en la mañana sale Por ejemplo, hoy es domingo Mi mamá sale a misa en la mañana Y después se pone a hacer vueltas o no sé qué hace Pero ya sale la mañana Entonces ya sé y voy a aprovechar para hacer videos ¿Por qué estoy en la cocina? Porque el video de hoy sí tiene un sentido Y sí va a ser más brutal que los demás Este video les voy a enseñar A hacer algo que yo hacía hace mucho tiempo Y que yo no me acordaba que lo hacía Y es un postre de chocolate No sé si ustedes han visto los padrinos mágicos A Cosmo le gusta mucho el pudín Y para mí eso se parece a un pudín ¿Qué mierda se le dicen acá? Ay, joder O sea, es un postre tan fácil y tan sencillo Que literalmente cualquier persona en el planeta Es capaz de hacer Si yo soy capaz de hacer ese postre Es porque cualquier persona que está viendo este video Lo puede hacer Pero es facilísimo Es con cosas que están en la casa O sea, yo ese postre lo hice Porque yo lo vi en YouTube hace como 6 años Y yo dije, parce, en serio es tan fácil Y se puede hacer en mi casa Obviamente necesito un microondas Para hacer ese microondas Parce, el lavadero de mi casa está en la cocina ¿Pueden creer eso? Bueno, sí, da igual Entonces, si es tan fácil Y yo anoche tenía muchas ganas de hacerlo Entonces yo dije, ¿Por qué no enseñarlo en el canal? Sería brutal Así que, aquí estamos Se ve la No, se ve un culo El chocolate lo la pongo acá Se fue de que le No, se ve un culo Ay, si les vuelvo yo acá Oh Va por lo que necesitan para hacer este postre tan fácil Ah, sí, estoy en camisilla en mi casa Porque Pues es mi casa Entonces me han puesto lo que necesitan Los ingredientes Primero que todo, leche Ah, no, pa No me veo ni mierda Ahí sí fue De cualquier marca, da igual Cuando era chiquitico me gustaba mucho tomar leche Porque yo vengo del campo Entendiendo mi familia en el campo Me gusta ir a ordeñar las vacas Y tomar leche así espumosa caliente Mucha gente no le gusta De nada Y decirle Oiga, es que oscura es Pero a mí sí me encanta Pues yo pruebo Entonces, una leche Pues No, una leche entera Leche Pañal a un vaso Un vaso, obviamente Ey, ¿Por qué hay que un poquito de alubos? Bueno Un vaso Tiene que ser de vidrio Para poder ponerlo en el microondas Y no se explota O no se daña O no se ¿Qué le pasa a un vaso Cuando le metes microondas Y no es para el microondas? Eso Eso le puede pasar a un vaso Bueno, azúcar Yo voy a sacar primero Chocolate Es que es verdad Chocolate Es chocolate Del que ustedes usan para Para hacer chocolate El que se hace acá en esto En la chocolatera Pues todo el mundo hace chocolate No, en el mundo Pues el chocolate de todo el mundo Pues Ay, ya se ve en la cámara Está cuando re No Me voy a poner el cabello hacia atrás Se ve horrible Es y chocolate en polvo De cualquiera Ah, huele tan rico la chocolate Y creo que es esto Ah, sí Lo más importante Para que se haga postre Para que se haga así como Pelatinosa O sea, que es como grumosita Pero eso es lo que necesitamos Maicena Eso es lo que necesitamos Obviamente Ay, pero yo Con la cámara mejor Obviamente esto es muy fácil de hacer Creo Creo que puede ser más económico Si vamos a comprarlo El postre Pero esto es más divertido En serio La primera vez que yo lo hice Era muy pequeño Y yo dije Vale, hice mi primer postre Yo lo hice solo Ay, me encanta Y además ha de delicio eso Con la red Entonces Una satisfacción personal No, y además es fácil Pues Yo compraría un postre Pero si yo tengo esto en la casa Esos ingredientes Yo me lo haría Porque tampoco se demora mucho En serio Es rapidísimo O sea, les voy a mostrar ya Si sabe que va a traer El tripo de grande Para hacer esto ya de una Y que me vea Claro, me tengo que ver Pero si no, pues que gracia Pues si es mi canal Ah, la azul la luz Epa Entonces bueno Tenemos todos los ingredientes Para hacer esta vuelta Digamos que fue mi idea Que yo no lo vi en un canal de YouTube Y que ustedes lo aprendieron de acá Cada vez que digan Uy, parce, que rico un postre Pon, vengan a este video Y lo hacen Ay, necesitan el microondas Ese microondas está tan malo O sea, si me funciona a mí Le va a funcionar a cualquiera de ustedes Lo que vamos a hacer Es primero Llenar este de leche Dice, te amo Primero llenemos esto de leche Lo tengo que mostrar acá así Bueno, así llenemos lo de leche Uy, suena rico No sé si le eché mucho Porque va a la maicena Y también hay que revolverlo La idea es que esto salga Ah, no, para no vas a salir bien Listo No lo llenen hasta arriba Porque si no, pues Creo que se les va a traigar Hace mucho no lo hago Segundo Lo que vamos a hacer Es echarle el chocolate en polvo Si les dije que era chocolate en polvo Bueno, el chocolate en polvo muchachos Tres cucharadas Cucharadas comunes y corrientes Gente, no vayas a con la cucharota Así que le queda horrible La primera vez que lo hice Me quedó tan horrible Porque el mandigo En el video de YouTube Échale en tres cucharadas Pero si quede que les quede un poquito más dulce Échale en otro poquito Y como a mí me encanta el dulce Le eché como cuatro cucharadas Quedó horrible Porque es que yo tampoco he entendido Cuando dicen tres cucharadas Porque es que uno puede hacer una cucharada así O uno puede hacer una cucharada así ¿Sí me entienden? Son tres cucharadas que no sean tan, tan Tan Cucharadas así Una Sí se vio Vamos a darle un poquito a la cámara Dos cucharadas Y la tercera cucharadita Le voy a echar otro poquito Si al final de este video Nos damos cuenta que me quedó horrible Es porque le eché mucho chocolate Uy, pa, yo creo que le eché mucho chocolate Le voy a quitar un poquito Bueno Si me queda muy horrible Al final ustedes se dan cuenta Y le echan pues un poquito más O un poquito menos Yo lo voy diciendo Cierran el pinche chocolate Para que no se le vaya a regar Y lo guardan por ahí Según la receta Hay que revolverlo Hasta que no queden grumos Uy, pero O sea, la idea es que se disuelva En la leche ¿En serio esto se disuelve? Ay, pa Veo que esto complicado Creo que me acordé De que eran tres cucharadas Pequeñas, pa Eché mucho Parce ¿Cómo hago? Sacarle un poquitico Eso es un poquetote Ey gente, son tres cucharadas Pequeñas ¿Cómo hago? Pa otro Siempre hay que ver el lado bueno Lo que voy a hacer es Echarle a otro vaso La mitad de lo que le eché En chocolate ¿Cierto? ¿Qué es esto? Y ahorita Pues hago otro no Ah, la verga Le eché de mayapa Como para tres postres Acá por chocolate Bueno, creo que ahí ya está bien Voy a poner esto en la nevera Para que te acabe a otro Si me da ganas Ahora sí, continuamos Creo que la estoy cagando Pero mal Horrible Ustedes han visto Los canales de YouTube Que intentan hacer recetas Que salen mal Porque son YouTubers Y toda esa mierda Ahora los entiendo, pa Ay, este video sale bien Y esto sale un postre delicioso Parce Soy una máquina Son cucharadas así Gente Ay, pa Todo lo que le eché Mira eso Todo lo que le he sacado Ya cuando terminemos Espera yo guardé Ya cuando terminemos Si queda una mezcla Totalmente homogénea Así como dicen Estos cocinadores expertos Que yo experto No tengo es nada Ah, si queda algo así Uy No lo prueben así Hay que echar el azúcar primero Ahora hay que echarle Dos cucharadas de azúcar Pero como ya aprendí Son dos cucharadas de azúcar Obviamente las pequeñitas Como me gusta mucho el dulce Estaba así Lo voy a echar un poquitico más Pero Ojo, una diabetes muchacho Va, el vaso Saco una cucharada por acá Una La voy a echar Tres y media Ya saben que Si me da diabetes Y queda demasiado dulce Pues ya saben que Deben echarle un poquito menos Van tres Cuatro Porque son muy chiquitas En serio Cuatro y media Cuatro y media Bueno ya Y después de haber revuelto esto Voy a probarlo un poquitico A ver como se ve ya Uy 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 Se va a quedar Muy Muy brutal Que cosa más rica Gente Cuatro cucharadas y media Pero esas cucharitas de mierda Chiquitica Ahora lo que hay que hacer Es echarle la maicena Lo más principal Lo más importante Para que se haga como postre Así creo Como Ay Como se llama esa mierda Pudín Son dos cucharadas Son dos cucharadas De maicena O almidón de maíz Este si me da miedo Pásame En serio Te lo voy a echar dos cucharadas Tal cual Dos cucharadas Ay yo oro esta mierda Que esta mierda está como muy dura Ey ¿Cómo es que no le ponen una bolsita a eso? Mirad Es la caja Y adentro de la caja Está la maicena O el almidón de maíz Si se ve Si se ve esa mierda ¿Qué? Yo como ¿Cómo es que hacen los youtubers? Ah si Y tengo las uñas re largas Si no me las he pintado Se escucha muy gay Pero Ya saben que Soy hetero Ey niñas Llámeme Entonces bueno Dos cucharadas Cucharita chiquita Acaba una Y acaba dos La echar grandecitas Porque Pues una cucharada de mierda Literalmente Entonces Un poquitico más Un poquitico más Taz Y ahora si vamos a revolverlo Esto es lo único que compre hoy Ya el resto todo estaba en la casa Voy a meter una meter más plata Quiero tan poquito No me acuerdo que sea tan poquito maicena Pero no le voy a revolver así tal cual Le voy a echar otro poquitico Por si las moscas O sea llevo una mosca y TRA Maicenazo Taz No se si ustedes hayan hecho recetas Que le hayan enseñado O algo así O hayan intentado hacer recetas Ustedes han visto que uno como que dice Eh con esos enserios y ahora Yo le voy a echar otro poquito Y al final por eso es que las recetas quedan tan horribles Parce Creo que eso está listo Ey yo no sé por qué Me he estado cortando la cabeza en todo el video Pero bueno Vamos al paso final Que es donde viene la magia Obviamente eso está líquido Vean como se ve delicioso Está yo bajo la cámara Vean como está la leche chocolatada Van mis regueros por ahí Vienen así ya Tampoco hay mucho Yo vamos a meter al microondas Cierto Calmado yo grabo el microondas Porque pues soy youtuber Cierto Quiero grabar el microondas Mientras uno lo abre Uy está horrible este microondas Te veo pues Acá viene la magia Péllale eso de las luces Epa Este ojo porque está tan arriba Bájate Bueno Se pone en el microondas Enfóqueme este Epa Se enfojó Bueno no se enfojó Y se pone en 30 segundos Ven ahí Cuando termina los 30 segundos Se saca del microondas Y se revuelve Y se vuelve a hacer Ay 30 segundos Calmado Paso y malísimo Para manejar este tripod Ay lo hago de acá A la verga Se mareó la cámara A los 30 segundos Lo revuelven ¿Cómo hago para que se vea? Bueno lo voy a poner acá Y lo voy a revolver Eso es lo difícil de ser youtuber muchachos Que todo hay que mostrarlo Se revuelve Un poquitico y ya El segundo Como me da 30 segundos otra vez Y ya les voy a mostrar la magia Porque eso literalmente Es magia pura Ey que le pasa a este ojo Y fue perra Ey te puedes acomodar En tu lugar De ojo Se revuelve Ustedes no pueden ver Pero obviamente sigue el líquido No se ve A la verga lo regué Sigue el líquido Ustedes lo revuelven a revolver Otro poquito Y lo meten Y lo meten Otra vez en el microondas Vean yo ese coño Eso que me acabo de regar Esa es la segunda vez Que lo metí en el microondas Tercera vez que lo saco Ah ya recuerde Pónganlo en un vaso En el que tenga orejita Para poder cogerlo Y no se vayan a quemar Se lo revuelven Y lo vuelven a meter Creo que esa es la cuarta vez Que la saco También no se les da igual Pero Revolven a revolver otro poquito No sepa que mierda Es que hay que revolverlo Pero hay que revolverlo Hay que seguir la receta Muchachos Y muchachas Cuando ustedes ya van a la quinta Y ustedes siguen revolviendo Y esa mierda sigue líquida Ustedes dicen Pero esta mierda no va a funcionar Eso es lo que yo estoy viendo En este momento Pero créanme que sí funciona Creo Sigue líquida esta mierda Y ya está como hirviendo De pronto es porque la leche Estaba muy fría O de pronto es porque La receta la hice mal Pero Lo último es que De perder la esperanza muchachos Que si la primera vez hice esto Sin grabarme Ahora grabando ¿Por qué no lo voy a hacer? Tengo que hacerlo O si no lo repito Hasta que me salga Porque yo soy de esas personas Que no se rinden Ustedes se rinden Yo no me rindo Octavo o novena vez Ay gonorré Está líquido Pero Está más consistente Está más Está más Gonorré Espérate lo debo meter Creo que esta es Fuck Todavía no Si pillan Si pillan como cae lento Está más denso Ay Encontré la palabra Última Después de esto Se mete a la nevera Para que ya se enfríe Y se ponga más consistente Y ya podamos disfrutar De nuestro postre Creo que esta es la última vez Acaban de ver la magia Ay Caraculo se regó Ay Pero yo Yo le muestro Se regó esta mierda Pero me da igual Ahorita lo limpio Será que le eché muy poquito a maicena Lo voy a revolver otro poquito Y lo voy a meter Pero obviamente Primero voy a secar Lo que está adentro Lo voy a grabar Porque soy estúpido Y soy youtuber Me disculpan los otros Compañeros youtubers Que están viendo este video Y estoy diciendo que Los youtubers somos estúpidos Pero pues yo estoy ahí muchachos Digamos que ya lo limpia Uy pobre microondas Pero lleva sus años Mira eso Tres últimos Aunque ya está muy consistente Cabrón Creo que he dicho último Como 300 veces Pero creo que esta sí Es la última definitivamente Uy Uy papá Pero si estoy lleno de barro Va a comer más postre Chocolate Yo no sé qué Bueno ya da igual Ostras yo voy a regar Pero se regó más consistente Uy Marí Se regó feo Creo que esta sí está No está Creo que le eché muy poquita maicena Parche Ustedes gente La próxima vez Echéle más maicena Va a meterlo hacia el microondas Ve que el microondas A la nevera Y dejemos que se seque Ve que Dejemos que se enfríe un toles Lo voy a meter por acá Ahí fue Va a sacar la cuchara Porque creo que No debería meter la cuchara Ahí es cierto Verga está muy caliente Uy me quemé Pues está delicioso Voy a hacerlo otra vez Pero lo voy a hacer rápido No lo voy a mostrar en el video Solamente Lo voy a hacer otra vez Verga Que reguero teniendo un pucho Me acordé que ya tenía Chocolate acá Pues el que había sacado La casa de quedó sin leche Es por eso Creo que aún así Sigue siendo mucho chocolate Pero bueno Voy a revolver Ah Sigo haciendo reguero El azúcar 1, 2, 3, 4 y 5 Porque me gusta el dulce Y acuerden las chiquiticas Luego de esto Que no quede muy arriba el líquido Para que obviamente No se va a subir Como pasó la última vez Entonces vamos a tomar un poquito Está riquísimo Otro poquito Ah Qué rico Y ahora Que sé que fue donde cometí el error Va a echarle dos de maicena Pero dos grandes Va una Y va a la dos Ahora sí creo que va a ser Y va a la dos y media Ahora sí Algo me dice que está así fue Bueno lo voy a echarlo Un poquito más Porque ¿Por qué no? Está antes como para asegurarme Ahora lo meto otras 15 veces Del microondas Me voy a mostrar esto Y cuando ya tenga la consistencia Le mostro Bueno creo que está así Me va a salir Porque yo nueve veces Las he contado bien Y esta última vez Salió con un poquitico de grumo Como hay unos reyes Ver que está poniendo espeso Entonces Por eso estoy grabando Décima Creo que está tan buena buena Bueno sí va igual Muchachos Y muchachas Acabo de salir Y vea como se ve esto Sí Postre de mierda Obviamente porque está muy caliente Por eso está Pues así como un poquito Tan líquido Pero no así ya es pudín Si pillan Ay lo va a meter a la nevera Conorre Tenemos postre Higuepucha Mira esto Es postre Es postre Cuando ya esté en frío Lo va a sacar Siempre había visto Que los youtubers Como que sacan las cosas De la nevera Y la cámara está allá adentro Lo quise hacer Bueno Ya ha pasado un muy buen tiempo En serio Ha pasado un muy buen tiempo 3 y 1 de la tarde Inclusive ya almorcé Entonces esto va a ser mi postre Lo voy a probar ya Lo voy a hacer como quedó Oh dios mío Primero El primero Este se nota que el primero Porque se regó pues totalmente Ya está frío Oh por dios El primero también quedó bien ¿Ven la textura? Sabe brutal Esperen Mucha luz Ey Sabe muy brutal Y el segundo Que es este Que obviamente quedó más espeso Te vamos a probarlo Le voy a decir cual quedó mejor Tenemos un ganador gente Se desmayó la cámara Ese es el ganador La segunda receta Así que eso es todo Hasta el siguiente video Este quedó 11 de 10 Bueno se ve horrible Porque pues no hay presentación Pero es un postre ¿Vean? ¿Si ven? ¿Quién iba a querer que iba a quedar así? ¿Quién iba a querer? ¿Quién iba a querer? ¿Quién iba a querer? ¿Quién iba a querer? ¿Quién iba a querer?